Hola chavitos, bienvenidos a que se pase, yo soy Alex, Alex Big Wolf, yo les traigo otras partiditas muchines, claro que si, en esta ocasión te traigo un equipo en la copa celvática y hay que darles las gracias a nuestro amigo Kuitláhuac, que el fue el que nos prestó la cuenta y nos está prestando prácticamente a sus Pokémon, vamos a estar usando a ese patito que la verdad es muy castroso, es muy bueno, es de los mejores aquí en esta copa, también vamos a estar llevando al Chikorita, que también es muy bueno, es muy spammer, con ese golpe puerco y el látigo cepa, y al Pokémon estelar que estamos trayendo en esta ocasión, es a este Stilix, que la verdad va muy bien, aunque solamente alcanza el nivel 8, pero la verdad es que va bastante bien, aguanta bien y pues también pega muy fuerte, eso sí, esas colas dragón pegan, pero pegan muy sabroso, y pues bueno, vámonos con las partidas, aquí hacemos un toda la vidita, muy bien entre ese patito, no se termina farmeando, no importa, vamos a entrar también nosotros con nuestro patito, y vamos a intentar aquí, intentar baitear ese escudito, vamos a cargar este rayo burbuja hasta el excelente, perfecto, el oponente usa su primer escudito, ha hecho ya el segundo escudo, vamos a dejar pasar esto, si no es el pájaro usado, no nos va a derrotar, es un rayo burbuja también, y aquí el oponente creo que se equivoca, nos ponen charola de plata a ese Cotton, y cargamos hasta el excelente este pájaro, así es toda la vida, muy bien, toda la vida, entramos rápido con nuestro Stilix, y pues aquí prácticamente, dejamos bajar este primer rayo hielo, digo rayo burbuja, no nos va a derrotar, es un tercio de vida, sí, pero nuestro Stilix puede aguantar otro, muy bien, muy fácil, vamos a usar este escudito, y pues lo vamos a lanzar, este ya, este colmillo, colmillo estico, colmillo, y nos vamos a llevar la primera victoria, de este video Moshin, gracias a nuestro amigo Quitlagot, por estas partidas, para la siguiente batalla, por favor Moshin, suscríbete, si eres recurrente a nuestros videos, si te gusta como narramos, si te gusta como editamos, por favor, suscríbete Moshin, y pues bueno, aquí el oponente tendría ese Swino, que la verdad es bastante bueno, va bien, va bien, con ese, este, nieve polvo, y con el golpe puerco, la verdad es que es una combinación muy letal, es muy rápida, pero pues nosotros tenemos al patito, que también va a estar aguantando bien, el oponente nos responde con ese rayo hielo, digo, con ese viento hielo, la verdad es que nos está bajando el ataque, pero no importa, nosotros vamos también por nuestro rayo burbuja, ya es toda la vida, muy bien, no tuvimos que invertir ningún escudito, aquí vamos a llegar, vamos a llegar, y claro que sí, llegamos, llegamos, aquí a un rayo burbuja, vamos a cargarlo, hasta el excelente, perfecto, ya hay con todos los básicos, vean, ya es un tercio de vida, aquí está bien entrar con pokémones, pues ya la última evolución, pero creo que la verdad es que siendo copa chica, no puedes explotar como todo el potencial que tienen estos pokémones, porque si pegan bien, pero vean, con dos, tres cargados, con dos cargados, toda la mayoría, pues se va, se cae, se cae, y muchos a básicos, se caen, o sea, la verdad creo que es mejor estarte llevando, pues a los chiquitines, al chicorita, al patito, y bueno, en este caso estamos usando a Steelix, pero pues también es porque él es un caso especial, la verdad es que le aguanta bastante sabroso, y pues bueno, vámonos por este golpe puerco, cargándolo a Steelix, perfecto, lo ponete, me parece que no ha sido el cambiazo de máster, pero no importa, entramos rápido con nuestros Steelix, porque también nosotros somos a cero, y pues estamos aguantando este ataque de tipo hada, ese encanto, vámonos, primer primer, psicocolmillo, perfecto, ya es más de media vida, junto con los básicos, seguimos basiqueando, seguimos con los básicos, y llegamos al siguiente cargado, muy bien, otro psicocolmillo, cargándolo hasta el excelente, perfecto, el oponente usa su escudito, entonces que vamos a hacer, pues también, vamos a invertirle ese escudito, porque tal vez, siento que podemos, podemos llegar, podemos farmearlo, muy bien, la farmeamos, farmeamos, no, no vamos, no vamos a alcanzar, mejor vámonos por el psicocolmillo, de nuevo vamos a cargarlo hasta el excelente, y es toda la vidita, nos hace el cambiazo de máster, muy bien, pero pues ya era un básico, y nos llevamos una victoria más en el video. Para la siguiente batalla, por favor, síguenos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos TikTok, y mándenos tus partidas a AlexBitWolfOficial, y aquí, bueno, la verdad es que empezamos medianamente bien, porque vean este hierrobalazo, vean cómo nos va a doler, nos duele, nos duele bastante, pero nuestro patito lo pues está tanqueando bastante bien, vamos a ver si cae en el baiteo, vamos a cargar este rayo burbuja, hasta el excelente, no cae, no cae el muchachón, ya vámonos directamente por este ataque, por este pajarazo cargándolo, hasta el excelente, ya es toda la vidita, muy bien, nos debuffeamos, no importa, pero pues ganamos la ventaja del cambio, que muchas veces es lo que te hace ganar prácticamente las partidas, porque vean aquí ya vamos a entrar con nuestro chico ahorita, es Chinchao, no tiene nada que hacer en frente de nuestro Pokémon, de nuestro chico ahorita, y él lo pone a hacer cambio, muy bien, nosotros también entramos con nuestro Steelix, pero pues la verdad es que aquí ya prácticamente, la partida está sentenciada, nada más es cuestión de llegar a un siguiente chico, conmigo, vamos a ver, llegamos, 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 no llegamos, no llegamos, no llegamos, pero dejamos ahí prácticamente agonizando a ese Pokémon, ya nos va a lanzar un ataque, tenemos que cubrir, porque este es un juego sucio, que si nos podía doler bastante, nada más entra el oponente con su Chinchao, y se rinde, y nos llevamos una victoria más. Para la siguiente batalla igual vamos a abrir con nuestro pato, es pato contra pato, vamos a ver cuál es más pato, o cuál se hace más pato, pero pues bueno, aquí la verdad que esta partida no la jugamos muy bien, porque aquí vean, yo dije, me va a baitear ese muchachín, me va a baitear, claro que sí, vamos a dejarlo pasar, y esto lo vi, toda la vida de nuestro pato, no puede ser, después digo, me lo puedo farmear, entonces ya se debuffeó, me lo puedo farmear perfectamente con Steelix, pero no, vean, todavía está llegando a un rayo burbuja, nos debuffeó el ataque, ya es media vida, no puede ser, que sí, nos estamos yendo con demasiada energía, pero tenemos ahí la desventaja, porque vean, aquí ya está entrando con su chancla, vamos a intentar bajarle la defensa, perfecto, no cubre, pues era obvio que no iba a cubrir, aquí tenemos el siguiente psicocolmillo, de nuevo hay que intentar que pues bajarle la defensa, y pues ver si le entran más las colas, que le duelan esas colas, por favor, que le duelan, ya habíamos llegado al siguiente, pero el oponente se nos está adelantando, va a hacer una avalancha, y pues ya es toda la vida de nuestro Steelix, pues ya recordemos que también pues no aguanta tanto, pues está nivel 8, nivel 8, o sea, no, no quieres que aguante tanto, aquí el oponente va a llegar a un terremotazo que hay que cubrir, perfecto, muy bien, y ya aquí ya, verdad, yo estaba pensando farmearlo, y pues que, pues ya que, que nos dijera al dios Arceus que puedes ganar, te avienta un Pokémon contra el que es fuerte tú, chico, ahorita, pero no, nos avienta un Pokémon contra el que es débil, ese Golbat, que va a ese colmillo veneno, y ese ataque ala, pues nos está destrozando, y aquí pues ya nada más por el honor, vamos a lanzar estos Golpe Puerco, vamos a intentar deshacernos de ese Golbat, el primero entra, perfecto, el segundo obviamente va a entrar, pero ya estamos muy bajitos, ya tenemos muy poquita vida, y también ese, este, esa chanclita, también todavía tenía bastante vida, y pues nos llevamos una derrota. Para la siguiente batalla igual, vamos a ver con el patito, nos abren con ese Whopper, que la verdad está chiquito, está bonito, está muy picioso, la verdad es que, ay, como extraño a mi Whopper, extraño a mi Whopper, que la verdad estaba re chulo, estaba re bonito, veanlo, veanlo, con su golpe, cuerpecito, con su disparo lodito, ay, que bonito, que bonito, pero bueno, vámonos por el pajarazo, porque hay que deshacernos de él, hay que destruyes toda la vida, el oponente no cubre muy bien, entra con su Onix, que pues todavía llegamos, por eso es el pato, por eso es el rey, por eso es de los mejores Pokémon que puedes usar en la copa selvática, llega a este rayo burbuja, y ya es media vida, con todo y básicos, entramos con nuestro chico ahorita, el oponente cambia, nosotros también cambiamos, entramos con Stilix, y él le está entrando con su vidril, hay que cubrir, porque esa taladradora puede ser toda la vida de nuestro Stilix, recordemos que pues anda muy bajo, anda muy bajito de vidita, y pues no, vámonos por el psicocolmillo, que ya sería también casi toda la vida, perfecto, lo cubre, el oponente, vamos a ver si llega otro ataque, ya no está llegando, y pues nosotros prácticamente, ya esto es de trámite, ya con 13 Onix, la verdad es que ya no va a poder hacer nada, porque vean, pues ya prácticamente ahí, aparte con los básicos, pues no nos está haciendo nada, por eso nosotros estamos aguantando ese ataque, ese lanzarrocas, aquí dejamos pasar el ataque, y no lo farmamos, y nos llevamos una victoria más en el video muchachín, como viste el equipo, la verdad es que está bueno, no está sabroso, ese Stilix, la verdad es que me sorprende, digo, a pesar de que está en nivel 8, aguanta bien, y la verdad es que pega muy fuerte, pega muy fuerte, claro que sí, pues contra puro chiquitín, pues como no las va a pegar fuerte, y pues bueno, muchísimas gracias por quedarte hasta el final, regálame un like, regálame un comentario, amigo, amiga, suscríbete, que la verdad es que me estás ayudando un montón, y recuerda, con honor, hasta el final, nos vemos en el próximo video, bye.